Estás andándome, estás hasta morir en mí, en mí Es más, salvándome, estás llevándome hasta el fin Henry Estás andando de tu sombra, muriéndome de ti, de ti Es más, salvándome, estás llevándome hasta el fin El fin Henry, Henry, Henry Henry, Henry Henry, Henry, Henry Henry, 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 Henry ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!